La característica de las posibles combinaciones es que se tenga así, o en este otro caso, que se tiene heterocigosis. Entonces, en este caso donde tienes heterocigosis, a lo mejor este es menos productivo, más pequeño, menos lo que quieras. Entonces, a estos los descartas. Pero resulta que a lo mejor había un gen que, aunque tú no lo ves, era importante. No sé, una proteína, una proteína aquí, que codifica para algo del sistema inmune, para que crezcan las células más rápido del sistema inmune, se diferencien más rápido, lo que quieras. Y entonces, esta proteína, aquí no está, o está ausente, aquí también está ausente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esta generación de animales, o estos individuos, que tienen la proteína, van a ser seleccionados negativamente, y los que tú estás seleccionando ya no la tienen. Y entonces, por eso tienes ahora perros que sí se enferman más. Perros que no están psicólogos. No es broma, tenía una compañera que gastaba 5 mil pesos en el psicólogo de un perro. Sí, yo creo que también voy a poner mi negocio de psicología de animales. Sí, pero es que es lo que llaman el filtro de cuello de botella. Es lo que llaman el gran filtro de que tienes muchos genes, y precisamente por hacer pasar únicamente los que te interesan, los que no te interesan, se quedan en el embudo, y entonces al final, nada más vas a tener un individuo que tiene muy pocos genes. De todos estos genes que tenía el individuo original, el que tú seleccionas, a lo mejor ya no tiene tantos genes como el original. Y aunque tiene las características que tú deseas, pues tiene menos genes en general. Y eso está pasando con plantas y animales, y hasta con los mismos seres humanos. Escúchale, pues yo creo que voy a grabar el resto del video en mi casa, porque... A ver, cóntense al monitor. ¿Y a qué? Pues ya. De hecho, ahora te estaban pasando...